y muy buenos días amigos y amigas de youtube aquí les presenta su amigo ángel de la pam chevrolet esta belleza de la industria señoras y señoras acabadito de llegar el chevy blazer 2019 sabemos que chevrolet siempre ha sido una compañía que puja los límites en cuanto al diseño y en este caso otra vez botaron la bola del parque señoras y señores este es el suv mediano o crossover mediano que es más lindo que hay ahora mismo definitivamente que otra vez gracias chevrolet porque esto esto se va a hacer esto va a ser un palo como dicen en la isla miren qué chulería miren qué belleza es como si el traverse y el camaro hubieran tenido un bebé y aquí está miren qué chulerías así que espero que disfruten esta sorpresa hoy vamos a hablarle bastante sobre esta belleza que acaba de llegar aquí este modelo es el blazer p6 con el motor de 3.6 litros y la transmisión de 9 velocidades vamos a hablar de todas las cositas que hacen al blazer único cabe mencionar que este vehículo está en un segmento que no es muy competitivo estamos hablando del murano del ford edge ambos modelos llevan el mercado bastante tiempo así que este viene siendo el único modelo nuevo en esta categoría más o menos por el mismo precio del murano y del ford edge así que aquí lo tienen el chevy blazer 2019 lo prometido el dedo y vamos a hablar rapidito de esta belleza y por supuesto vamos a comenzar por la parte del frente que es lo que más que a todo el mundo le gusta vamos a darle el bolsillo aquí estamos acá y esta belleza se enciende de verdad que me recuerda mucho a la película transformar porque el camaro de la película transformar tenía esas mismas luces arriba mucha gente piensa como es posible que eso sean las luces no son las luces de hecho las luces salen de aquí ahí adentro donde están las luces del vehículo estas son sencillamente las luces de señales y estas son lo que le llaman las daytime running lamps durante el día eso es lo que usted ve cuando esta belleza se pasa por al lado de la carretera miren qué lindo voy a encenderle las luces para que puedan apreciar cómo se ve con las luces encendidas que no son luces de neblina sino que son las luces del carro del vehículo están ahí y este diseño verdad que hace sentido muy diferente a lo que uno está acostumbrado a ver también podemos apreciar que al igual que otros modelos el blazer también tienen lo que le llaman el active shorter detrás de la parrilla está en esa otra parrilla que se abre y se cierra para mejorar el consumo de gasolina y cortar el viento o no no la aerodinámica podemos apreciar que tiene este doble tono aquí en la parte de abajo una línea bien agresiva parece como si fuera un camaro en esteroides me encanta que los ordenamos con los con las ruedas negras los aros los camones los rines como me quieran decir estos son los de perdón como mirar aquí estos son los de 20 pulgadas es una opción que ustedes tienen en este vehículo también va a tener la opción de aros de 21 pulgadas y vamos a ver otros detallitos como son las luces traseras miren qué lindas son las luces traseras cuando están encendidas son como dos flechitas que van hacia adentro y de verdad que se ve fabuloso ahora si miran dentro está el loguito de chevrolet ahí también el espacio de carga son 63 pulgadas cúbicas es mucho más amplio que el del equinox por lo menos son como tres o cuatro pulgadas más de pulgadas cúbicas sin embargo mucho más largo que el del equinox y nos ofrece la alternativa de bajar los asientos en ambos lados el equinox tendría ambos handlers aquí este lo tiene uno en cada lado sencillamente usted lo ala y el asiento se acuesta y miren baja completito flat así que pueden incrementar el espacio enorme en el en el nuevo blazer está la llanta de respuesta tiene también un bolsillo para poner su herramienta y todo eso claro este ordenamos con la opción del power lift y esta puerta también tiene la opción de memorizar la altura que usted seleccione podemos apreciar que está la camarita aquí debajo también tenemos los real cross traffic alerts son estos sensores pueden detectar vehículos a 65 pies de distancia en ambos lados del vehículo y podemos apreciar también la doble salida de escape la cual es funcional que está activado ahora mismo que tiene capacidad de arrastre de solamente 1500 libras que tiene la transmisión de nueve velocidades que se encuentra también en el trabajo no se le echa la gasolina y pueden ver que lo que le llaman celsius usa gasolina regular podemos apreciar también que tenemos los botoncitos para abrir cerrar las puertas me gusta que el asiento baja completamente flat solamente algunos vehículos tienen como una subida aquí en este baja completamente y miren el espacio de las piernas para el pasajero trasero también los asientos son ajustables y que los puede reclinar así como bajarlos hay portavasos en todas las puertas hay otro portavasos aquí en el descanso brazo del medio y por supuesto qué bueno que trajeron los aire acondicionado para la parte de atrás mucha gente criticaba eso del equinox el cual los tiene ahora pero anteriormente no y también me gusta esto esto me gustó los side moldings son solamente dos pulgadas de ancho así que mucho más fácil montarse y bajarse de este vehículo el grosor que usualmente usted encuentra y ha sido transferido a las puertas miren que gruesa las puertas son y cubren completamente hasta abajo cuando usted cierra el vehículo la puerta no termina en sino que termina acá abajo está todo esto quedó cubierto mucho más fácil para subirse y bajarse del vehículo mucha atención a los detalles en el pleaser podemos apreciar que tiene el loguito de blind spot o zona ciega lo pueden ver ahí eso se ilumina en amarillo cuando usted claro voy a pasar acá para mostrarles la máquina el motorcito del blazer es un v6 vivir y vivir significa variable al time que es lo que le llaman vtc la onda o vivir y hay en 3.6 litros en este caso produce 305 caballos de fuerza y 269 libras de torque tiene muy buena aceleración y la transmisión de nueva velocidad es fantástica pueden notar que al igual que todos los vehículos de chevro les utilizamos lo que le llaman el dex coolant y ese coolant es bueno por 150 mil millas no tiene que preocuparse en cambiarlo también es un motor que no usa corre a distribución sino que es cadena de distribución la cual no se tiene que cambiar de por vida la transmisión de nueve velocidades y es sellada o sea usted no tiene que cambiar el aceite de por vida a la transmisión y no usa no utiliza líquido de power steering no tiene bomba de power steering tampoco este vehículo al igual que todos los vehículos que producimos hoy en día utiliza un sistema eléctrico lo cual beneficia mucho en este caso porque también tiene driving mode les voy a mostrar ahora usted puede cambiar la manera en que el vehículo se maneja dándole vuelta a una ruedita y que les voy a mostrar ya mismo así que ahí lo tienen motor b6 del nuevo blazer qué lindo está hasta yo quiero comprarme uno de verdad que si este sí me gusta vamos a pasar al interior podemos notar en la puerta del chofer que tiene como una bandejita aquí y si miran hay un loquito de una sombrilla mucha gente nunca van a saber que eso está ahí por esto son bolsillos para poner sombrilla después deslizar ahí adentro llegan completamente hasta acá también tiene portavasos al frente y este es el control para la puerta trasera la cual es ajustable usted la puede sentiar a tres cuartos y decirle cuán alto usted quiere que la puerta suba usted lo puede programar también podemos apreciar que en este modelo tenemos los asientos eléctricos con lombar support creo que la llama un six way power seat hay una bolsa de aire que sale de ahí podemos también apreciar que hay otra bolsa de aire acá para su rodilla en el asiento trasero también podemos apreciar que hay bolsas de aire que salen de acá arriba así que en total creo que tiene ocho bolsas de aire incluyendo las del frente para la rodilla todavía no han hecho la prueba de choque pero esperamos que sea cinco estrellas como siempre los materiales son bien buenos de hecho esto se siente mucho mejor que un plástico regular y en esta área podemos notar que es una cosita suave no es como un material roberizado gomoso y tiene también estas costuras francesas que a mí me encantan apreciar que lo tienen aquí también en los asientos es como de dos tonos y ese mismo detalle lo puede apreciar en el timón al igual que la costura en los asientos en el descansa brazos perdón en el dash lo más que me gusta es el look del dash porque como si hubieran traído el camaro a un SUV miren eso casi lo mismo que lo que usted ve un camaro ahora podemos apreciar también que en el lado izquierdo tenemos el botón del freno de emergencia o de parqueo electrónico esto lo aprieta y ya hay que estar apretando un pedal ni enjabando una maniguita ni nada de eso para encender el blazer apretamos el freno el botoncito de start y pueden ver que todo cobra vida miren qué lindo este tablero muy similar a los tableros que estamos utilizando en otros modelos en términos del color y todo eso vamos a bajar el aire un poquito aquí y el radio el timón es prácticamente el mismo diseño que usted ve en el silverado nuevo podemos ver que los botones de cruz control están aquí y la ruedita opera estas dos opciones en lugar de ser botones usted sube y baja la ruedita cuando está operando el cruz control al lado derecho sucede lo mismo estas flechas no son botones sino que usted usa la ruedita para subir y bajar entonces estos botones lo mueven para hacer a los lados también tenemos comandos de voz para el teléfono me gusta que incluyeron este inserto de aluminio aquí se siente bien los botones del volumen está al lado derecho por radio del lado izquierdo podemos cambiar nuestras emisoras también están los botoncitos ahí las luces claro prenden automática usted las puede encender manualmente o apagarla manualmente pero mientras dejen automático va a decir ahí aromatic light control para quitar el freno de emergencia lo pueden ver ahí que dice park ahora mismo usted va sencillamente aprieta el freno y le da el botoncito y con eso quitamos el freno de emergencia también podemos observar que el blazer también tiene el sistema de auto stop el cual le puede ahorrar hasta cuatro millas por galón en la ciudad al apagarse el vehículo cuando usted llegue a un semáforo por ejemplo y no esté utilizando el aire acondicionado pues se puede apagar para ahorrar de gasolina y para operar el centro de información el conductor usted sencillamente mueve la rodilla hacia abajo o hacia arriba y nos va dando hay más información podemos ver la información de la gasolina la vida del aceite la presión de goma y el filtro de aire y pueden ver que nos dio hasta 30.7 millas por galón viniendo de gainesville y es donde estaba este vehículo si le damos hacia la izquierda podemos también customizar o cambiar nuestros en páginas de información o sea al venir aquí editar la lista todo lo que tiene un check mark no aparece en la lista no creo que ya lo habían añadido todo prácticamente lo que estoy haciendo para operar esto es apretando las rueditas y dándolo hacia la izquierda para cambiar el menú entonces al apretar las rueditas cuando usted selecciona algo ahora voy a bajar de nuevo aquí a información apretó las rueditas y estoy de vuelta al menú que nos dice las millas por hora y toda esa cuestión también tenemos nuestro limpia para brisas al lado derecho el cual puede seleccionar también para limpiar el cristal trasero para que limpiar el cristal del frente usted habla esto para limpiar de atrás usted lo empuja eso es como un poquito al revés pasando a esta zona podemos apreciar varios botones nuevo este que dice el glove box y cuando usted lo aprieta es para abrir la gaveta así que esta gaveta usted la puede abrir electrónicamente lo bueno de eso es que usted puede darle a settings y venir aquí donde dice ballet mode entonces usted puede cerrar la gaveta poniéndole un pin para que no pueda nadie con controlar esto vamos a ver si es un vehículo vamos aquí team driver ballet mode soy yo seleccionar ballet mode puedo seleccionar un pin que yo seleccione ahora mismo estoy poniendo aquí uno dos tres cuatro no sólo digan a nadie uno dos tres y cuatro y voy a darle lock salió a hacer eso estoy bloqueando el radio del aire acondicionado no tengo acceso a nada de eso y trató de ir a la pantalla principal si trató de abrir la gaveta no abre cuando usted vaya a dejar el vehículo en ballet usted puede sencillamente activar ballet mode y no pueden accesar el radio ni nada en la pantalla ni tampoco abrir la gaveta eso está bien bien bueno en aquellos que tienen problemas en los ballet pues ahora tienen una solución también tenemos algo que se llama team driver si usted tiene un teenager o un adolescente manejando su vehículo el radio no se va a encender a menos que se ponga en el cinturón por ejemplo y también le da un reporte de cómo ese teenager o adolescente está manejando su vehículo lo cual es información bien importante para aquellos padres responsables que vienen a mantener a sus hijos seguros nosotros le ofrecemos ese detallito ahí el cual es fascinante también podemos controlar el lighting usted puede seleccionar cuántos segundos usted quiere que las luces se queden encendidas por ejemplo también podemos activar otras cosas como lo es el rear seat reminder esto nos informa que miren el asiento de atrás para que no se olviden sus niños o sus mascotas cuando apaguen el vehículo siempre que usted abra la puerta trasera el vehículo lo va a recordar y le va a dar un recordatorio para que no se le vayan a quedar sus niños o sus mascotas dentro del vehículo también podemos observar que tiene el 4G LTE wifi el primer mes gratis por supuesto a través de OnStar y se puede suscribir por solamente 25 dólares al mes tiene wifi limitado también podemos apreciar que tenemos Apple CarPlay Android Auto y OnStar audio por supuesto no accede en radio y aquí podemos observar tenemos radio de satélite así como FM y AM y también tiene radio de alta definición HD radio este no vino con el sistema de navegación sin embargo usted puede llamar a OnStar y le pueden enviar la ruta a esta pantalla y usted puede accesar eso también al accesar los servicios de OnStar nos da varias alternativas como llamar a OnStar podemos encender nuestro wifi podemos también utilizar nuestro teléfono porque OnStar también le ofrece un número de teléfono para su vehículo usted también lo va a tener pasando al aire acondicionado y una de las cosas que más me gustan estos son los mismos setting que tienen un Camaro 2SS o 2LT podemos apreciar que la ruedita usted la mueve así es como usted ajusta el clima para el chofer y en el lado izquierdo también tenemos doble clima así que podemos mover la ruedita para ajustarla el clima para el pasajero este también lo tenemos con la opción de los asientos que calientan viene estándar en este modelo esto es lo que le llaman el Cloth V6 High Medium Low Off así que ambos asientos delanteros tienen calefacción y podemos apreciar que tenemos dos conectores de USB uno regular y uno es el USB nuevo en muchos modelos que ya lo tienen también podemos ver que dentro del shifter de la palanca de cambio está el loguito de Chevrolet ahí bien bonito de la atención a los detalles en el Blazer y también podemos apreciar la transmisión o podemos cambiar manualmente aquí o seleccionar cuántos cambios deseamos tener a la transmisión cuando lo ponemos en low esta es la ruedita que le estaba diciendo que nos ofrece los driving modes diferentes formas de manejo está el manejo regular tenemos también para snow and ice o para manejar en la nieve y luego tenemos este que se prende como verdecito rojo debo decir que es el sport mode inmediatamente usted lo siente cuando lo cambia sport mode es increíble la manera en que se cambia este botón es para apagar o encender nuestros sensores de estacionamiento o rear cross traffic alert en caso de que tenga un trailer por ejemplo no quiera que esté pitando pues lo pueden apagar abriendo la consola central podemos apreciar bastante espacio en un conector de 12 voltios ahí también y a pesar de ser asientos de tela el descansa brazos sigue siendo forrado en piel se siente magnífico me gusta también está estos paren que tienen aquí al lado porque como que no molestan las piernas no se siente muy cómodo de verdad parece se siente como si fuera un vehículo bien premium como fuera lujoso también estas ventanitas del aire son interesantes que usted las puede abrir y cerrar así dándole vuelta a esta parte lo mismo tienen en ambas esquinas acá y en el lado del pasajero por supuesto qué belleza estoy loco comprar uno así que aquí lo tienen déjame pasar al asiento del pasajero quiero mostrarles otra cosita otra cosa que es interesante los retrovisores en el blazer son abiertos en lugar de estar conectado al pilar a tienen esta abertura aquí a ese mismo diseño utilizaron en el silverado y es para mejorar la aerodinámica del vehículo este por ejemplo no tiene asientos eléctricos en el pasajero sin embargo está disponible en los modelos rs y premier este viene siendo el del medio como dicen pero miren qué espacioso al igual que el chofer la puerta del pasajero también tiene el beso de la sombrilla el bolsillo de la sombrilla y también podemos apreciar que tienen un poquito de storage aquí un poquito de espacio de carga para poner cositas ahí así que lo tiene blazer vino para quedarse mi gente esto sí que está lindo de verdad ok vamos a pasar ahora al sticker a ver si me puedo conectar aquí un poquito que se enfoque la cosa está ahí está y se nos dice standard equipment del vehículo no podemos apreciar las millas por galón 22 combinados 20 en la ciudad 26 en la autopista con motor b6 el precio regular es 33 mil 300 este lo ordenamos con los aros 20 pulgadas o los rines o los camones como le quieran llamar es una opción de 1.995 dólares incluye las llantas por supuesto y también tenemos lo que le llaman el convenience package de hecho se llama convenience and driver confidence package cuesta 1845 dólares incluye todo esto fichos de seguridad como son los sensores los blind spots el roof rack también está incluido en eso y el precio total de este blazer es 38 mil 335 y esto pone el blazer en una categoría un poco más alta que el equinox pero en el medio entre el traverse y el equinox así que es fabuloso yo creo que los ingenieros se la comieron como dicen otra cosa mira no sé si pueden notar aquí el loguito de chevrolet allá adentro de la luz de del día hay de verdad que sí estoy loco por hacer más vídeos del blazer este es el primero que nos llega aquí a pam chevrolet en ocala florida en eeuu por supuesto con la bandera norteamericana o estadounidense flotando ahí así que espero que les guste mi vídeo ángel de chevipedia se despide digan de darle like y suscribiéndose a mis vídeos para este y muchas más sorpresa que vienen por ahí un montón que pasen buen día